Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí volvemos un día más con el Let's Play de Trine. Tenemos este nivel extra hacia un nuevo amanecer. Y vamos para adelante, a ver qué pasa. ¿Eh? ¿Aparece querida? ¿Esto qué? Os teleportáis como os da la gana, eh. Sí, un poco. ¡Eh! ¡Fuera! Tenéis el juego trucado. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que yo no puedo subir! ¡Eso necesito una cajita! Bueno, da igual, ya no. Yo vuelvo a poder hacer TP. ¡Wow! ¡Dami! ¿Estás tirando caja a la cabeza? ¡Coño, la piedra de este cae encima duele! ¡Hombre! ¡Una roca! Pensaba que me iba a doler. Oye, como este juego cae en mis cajas y en mis cajas no te hacen nada. Es que tu caja está en hueca. ¡Cuidado! Están hechas con amor, ¿no? Amor de unicornio. ¡Miradito! Esto es tu una caja y ya somos inmunes. ¿Eh? ¡Job! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Hombre! ¡Uy! ¡Sí, no puedo! ¡Pero, pero, pero no te pongas en medio! Estoy balanceándome tranquilamente. ¡Estupendo! Bueno, lo suyo es que vayan de uno en uno porque si vamos todos a la vez nos vamos a matar. O que escalera haga... ¡Eso es! Buena escalera. ¡Estupendo! Venga, venga, ahí tanque, tanque. Tanquear los ojos para edificio. ¡Oh! 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 ¡No podía... No, eh. Aquí no me... ¡Ahí me quedé justo cuando me había rascado el brazo que tenía una mano inutilizada! Venga, a ver... No pasa nada, no pasa nada. No, yo igual a cogerme al otro lado. Ok. Aquí es nuestra pesca. Una pesca, ¿no? Un poquito más. Ahí. Quitamos tus gordas caderas. Arqueras. ¡Eh! No estoy gordo, llevo armadura pesada. ¡Eh! ¡No! Hago TP, espera. ¡No! ¡No puedo hacer TP! ¿Dónde está? No soy yo. ¡Está arriba, escalera! ¡No! ¡No soy yo! ¿Quién es? ¿Creo que yo? Sí. Pues me han matado por no venir antes. ¿Quién es en el estado? Es el siguiente de asesinar al mago, el más importante del juego. Mira, ya es la izquierda. Sí, pero... Ah, ya, ya. Tienes que jugar... Exactamente, la mierda es esa. ¡Muy chupero y ven, tío! ¡Uy! ¡Uh! ¡Pugan, pugan! Bueno, espera. Esto da agua, sí sirve, ¿no? Sí, sirve, ¿no? Física, hace en vídeo. Vamos a ver. ¡Uh! ¡Oh, oh! ¿Eso hace... ¡Catapum, chin, pum! Sí. ¡Catapum, blum! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Pues con el agua de allí! ¡Qué monstruo! ¿Y esto qué hace? Sonado. Supongo que con el agua de allí... Pongo un poquito... ¡No! Subió la muerte y la desesperación Por culpa del escaleta, hay un escaleta que ha empujado Hay un escaleta que realmente ha empujado Y tu me han matado, pues no me parece Es que no se donde estaba, arriba No, ahora soy yo el... Pero por que le dais? Yo le doy, esta escalera Dale, dale Lo malo es que ya no puedo hacerme TP No puedo hacerme TP, te me tienes que hacer cajita Te jodes No Me voy por aquí No Fin de mi escalera Ahora si eh, necesito un defensor Es inconveniente Necesitamos cada uno una pantalla Para que no pase estas cosas Cuidado Vale, si es lo que dices, para que no se la cámara se vaya Me ha peinado el sombrero Abajo No, tía No se que ha pasado ahí, pero bueno Más que hay una piedra en la cabeza Eso estoy encima de la piedra Miren el escalera que estas gilipollas !!!! ¡HAS CALIDADO! ¡HAS CALI få! ¡HAS CALI Dana! ¡HAS CALIZADO! ¡HAS CALIZADO! Oh Que bloqueo magistral ¡HOIN! ¡LA PIEDRA, LA PIEDRA! Vale Ya te Uf Ponte en el... ¡No! Eso es. Necesitamos tus anchas caderas. Pero que es lo mismo, lo pegajos de gorda que eres. ¡No! ¡No puedo! ¡Que no le de al ese! ¡Que no fale! ¡No te entras en la mina! ¡No! ¡Otra vez! ¡Mata! ¡Oh! ¡Mueve! ¡No lloréis por mí! ¡Mira que era! ¡Está aquí! ¡Ah vale! Que no te veía que me han tomado lumin... Cosas lumin... ¡Lumínicas! ¡Estaba matando un zombi! ¿En verdad? Bueno, un zombi un experto. ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Suelta! ¡Uy! ¡No! ¡Asesina! ¡Entre para acá! ¡Bien! 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 ¡Uy! ¡No sé qué ha pasado ahí! ¡No sé qué pasa ahí! ¡Ara! Era un salto de fe... ¡Ah vale! ¡Es que hay un hueco! Si, es que todavía no he podido esquivar tantas balas de fuego Otro pausita, ¿no? Porque así no Ahora volvemos Hasta dentro de nada Aquí hemos vuelto, damas y caballeros Amigos y amigas Hemos descubierto una fauna nueva El barrilete es ese Que no ha pasado nada Espera, espera, espera Ah, no, que no hay nada Toma, muere ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? Que no ha pasado nada Estupendo Mira, ya que estábamos en magi Tampoco era casi casi donde habíamos fallecido Pero el último episodio de Drain Fecha Espera, escalero Uy, uy Ya está Hasta luego No le dejan Tú y yo sabemos Tira el, ahí se iba Rompé el Ls Espérate y si la traigo Ya está El escudo va, eso Ah, que tiempo Pues así te toca Poco a poco Ah Oh, oh Usáis una cosa Una cosa que no Que no Que en algunos Oh Oh Eh Me has cortado la frase Escalera Iba a decir Que usáis una cosa Que no se usan En algunos juegos Online Trabajo en equipo Oh No Ya está La riqueza guerrera Tira para adelante Y no tiene manada Mierda, me he cagado Digo yo Es un checkpoint Que va No checkpoint Cuidado con la cocción Oh Oh 6, 6 Uy Uy Esta no me gusta Toma Física 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 de envidia Oh Mierda De esqueleto Me he empujado Un poquitín Para arriba Otra pausita Hasta ahora Pero ya me ha avanzado Un poquito más Y aquí Volvemos a volver Damas y caballeros El mago se ha muerto En el camino Hemos sufrido Una baja No 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 Pues vale Como volvimos Nos vamos Hasta luego Y aquí Volvemos De volvemos De volver Yo sigo subiendo A ver Ahí Ahí Calera No 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 Caja de fuego La caja se ha muerto Caja de metal Escudo Tengo miedo Escudo Ya te, ya te, ya te Es para que tengo la creación De que Como me enganche ahí Muere No 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 ¿Qué clases de física son estas? Las físicas de envidia Para vosotros jugadores ¿Te has visto lo que salta? Mira por ahí hay una, ve tu Suicidaros Mira escalera, que lío de gran puta Es que ya tiene gancho Yo no lo había visto Pero le he dicho entero de gancho sin decir gancho Lo he dicho No pasa nada, pasa nada ¡Hostia! Las físicas de envidia Ahora si quiero decirlo Envidia, envidia Las físicas muy malas Las físicas Yo digo en ingles cateto No, no llego Espera, uso el poder del teleport ¿Era por ahí? No, creo que eres tú Creo que eres tú el mago El guerrero Espera, ¿qué has hecho? ¿Me he dado al TP? ¿Qué? Venga, sé fuerte Vale Pero si te puedo esquivar hijo de gran puta Si no me lo han nomado ni uno Yo tenía miedo Pero lo que eres un pedazo de maricón Soy un ladro Joder, pedazo de maricón No Vamos, vamos, vamos Oh, ya estamos bien ¿Has encontrado? ¿Has desbloqueado algo? ¿Has desbloqueado algo misterioso? Ha cogido el último fraco misterioso y algo se ha desbloqueado Sí, anda Oh Bloque Ya está Uy Ahora búsquete la vida, búsquete la almente para subir Ya ven, ya ven Vámonos A ver, ¿qué es esa cosa misteriosa? A ver El fin, el fin El verdadero final del juego Vale Pues nada Pues ya está A ver, ¿puedes buscar otro nivel extra raro? O ya es... A ver, que yo miro Pero que... Es que no... Solamente puedo hacer eso ¿Y si es un nivel extra? No creo Bien mirad, pero... No Se han conseguido los 10 Ya está Oh Es que nada más que me han ganado de aplaudir Y aquí no tiene para ver cosas ni nada, ¿no? No No, ya está No, pues nada Pues no sabemos que se ha desbloqueado Sí, porque aquí no sale... No No hay en plan árbol ni nada Ya está Simplemente Vale Pues se ha desbloqueado... El final abierto Para el segundo juego Aunque este vídeo dura poquito 13 minutos Pero... Ya no hemos muerto mucho No 13 minutos Vosotros lo habéis visto 13 minutos Nosotros hemos jugado... Más de 13 minutos Sí Dejad un poco más sabor de boca hasta que esto sea el final de la serie Que hemos grabado del trine Pero bueno Pues no No podemos quitarse más sabor de boca con el segundo Sí Pues bueno, pues ya está Espero que os haya gustado este mini vídeo Espero que os haya gustado también nuestras muertes cuando grabamos... Ah, y como vinimos nos fuimos Y... Esperamos que el siguiente vídeo del trine ya será el 2 Así que... ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!